Hasta esta vivienda ubicada en el barrio Nueva Esperanza de la Comuna 5, llegaron el Consejo Municipal para la gestión del riesgo de desastres y la Oficina Asesora de Planeación para verificar este caso de erosión que se presenta en este inmueble y por el cual sus propietarios temen lo peor. Y analizando la situación de la vivienda, pues nos damos cuenta que es por el mal manejo de las aguas lluvias que tienen las viviendas, también la falta de cimentación, si tiene muros, la casa no tiene zapatas, la cual le puede decir que le da una fortaleza a la vivienda por como tal. Las autoridades le entregaron recomendaciones a las familias afectadas y reiteraron que por ser terrenos privados, son a los propietarios de los inmuebles a quienes les corresponde las adecuaciones pertinentes para mitigar un posible derrumbe. Para que le den un buen manejo a las aguas lluvias, que ponga las canaletas, que evite la caída del agua a la que ha ido socavando el terreno, igualmente se le hace la recomendación para que ponga unas mallas geo para sembrar pasto y que vaya fortaleciendo el terreno, pero eso ya es directamente el dueño por ser propiedad privada. La propietaria de la vivienda afectada agradeció la presencia de las autoridades. Pues con la visita sí, y gracias a la C10 y a las autoridades que están acá, que sí, que vinieron acá a mirar, a cerciorarse. Y tanto ella como yo estamos conscientes de que sí, de que eso es un peligro, tanto para ella como para mí, que ambas tenemos hijos y es un riesgo grandísimo. La Planeación y el Consejo Municipal para la gestión del riesgo de desastres emitirán un informe técnico sobre esta situación.